Una con 7 minutos como medida complementaria al plan que busca aumentar la cantidad de especialistas en la salud pública. El gobierno lanzó una serie de iniciativas para potenciar la atención a distancia. En una actividad en el Hospital San Borja, la Presidenta Bachelet anunció un incremento en la cobertura de la telemedicina. Yo quiero anunciarle que al terminar este año ya van a ser más de 110 los centros entre hospitales de alta y baja complejidad y consultorios que van a tener dispositivos móviles básicos. A eso se van a sumar 15 dispositivos móviles avanzados que están en los principales hospitales regionales y las salas de telemedicina en los principales hospitales del país. Y a partir del próximo año vamos a sumar 54 de los 132 nuevos servicios de urgencia de alta resolutividad o SAR que comprometimos para este período, además de 13 SESFAM, donde también van a contar con esta capacidad. Cada uno de ellos va a contar con su propio dispositivo móvil de teleasistencia. Y vamos a conectar también los lugares más alejados como las postas rurales. Las enfermeras o técnicos en postas rurales van a tener maletas de teleasistencia y van a poder consultar con médicos generales o especialistas de los hospitales de referencia.